Un cruel puñal con arabescos de oro Llevo en el alma hasta la cruz clavado Una ingrata mujer a la que adoro Allí pasándolo dejó olvidado Un cruel puñal con arabescos de oro Llevo en el alma hasta la cruz clavado Una ingrata mujer a la que adoro Allí pasándolo dejó olvidado Y nunca más a recoger lo vino Y yo penando mi fatal camino El polvo riego con mi eterno lloro Pues descuidado y triste en su amargura Caen los diamantes de la empuñadura De un cruel puñal con arabescos de oro De un cruel puñal con arabescos de oro De un cruel puñal con arabescos de oro De un cruel puñal con arabescos de oro